Hola, tenga buena, muy cordial, bienvenida a un nuevo programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, además novedoso en la historia de la humanidad que es la neurociencia. Y para ello vamos a hablar con Johnny Cartini, Johnny Quesada, quien tiene una formación bastante interdisciplinaria. En principio él es ingeniero civil, después es antropólogo y finalmente es científico cognitivo. Él da clases tanto aquí, en la Universidad Castro Carazo, como en la Universidad de Costa Rica, donde también tiene varios proyectos de investigación y también tiene proyectos de investigación en la UNED. Bienvenido Johnny, muchísimas gracias por aceptar venir a conversar sobre este tema tan interesante. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto poder conversar sobre estas temáticas. Johnny, lo primero que me llama la atención es ese tránsito tuyo de disciplinas. ¿Cómo fue que pasaste de la ingeniería industrial a la antropología y finalmente las ciencias cognitivas? Finalmente no sé, porque no sé cuál es tu tránsito y para dónde vas, pero por el momento a las ciencias cognitivas. Bueno, es una historia un poco curiosa, yo creo que es interesante contar un poquito de ese antecedente porque creo que a muchos jóvenes en su momento de elegir carrera les ocurre. Yo vengo de una familia donde sobre todo el lado paterno se ha desarrollado siempre, digamos, una tradición de ejercicio de carreras liberales. Algunos médicos, otros abogados, otros ingenieros y yo tuve la particularidad de ingresar a la universidad muy jovencito, 16 años recién cumplidos. Y siguiendo, digamos, ahí un poco la tradición y el mandato familiar, no porque me lo hubieran impuesto, sino por modelaje. Supongo yo, decido hacer mi ingeniero, terminó muy temprano, cerca de los 21 años recién cumplidos, ya yo tenía mi licenciatura en la mano. Y dije, bueno, pues, ¿será que yo me quiero dedicar a esto el resto de mi vida? Y yo siempre había tenido dos amores ahí ocultos, uno era la biología y el otro era la antropología y por contacto con uno de esos mentores que se encuentra uno ahí en el camino. Yo decidí intentar la antropología y me fascinó. Me fascinó a un punto que yo dejé mi ejercicio profesional en mi ingeniería total absolutamente en ser. Y me formé como antropólogo y dentro de la formación en la antropología que fui a la Universidad de Costa Rica, una de las cosas que más me apasionaron siempre fue la antropología biológica. A pesar de que el énfasis era la antropología cultural, que también me fascinaba muchísimo. Y por ahí le agarré un poquito el gusto a todo lo que es el ámbito de ciencias del comportamiento. Sin embargo, yo no quería hacer psicología. No quería dedicarme, digamos, al estudio de la cosa de hipotesis clínico. Me interesaba un poco más normalidad y evolución. Y ahí, navegando un poco, di con el tema de ciencias de la cognición. En ese momento estaba muy en boga la maestría en la Universidad de Ciencias de la Cognición, que era una maestría muy interdisciplinaria. A mí eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Navegué un poco por ahí. Luego, por otros fazares de la vida, siempre tuve contacto con universidades en Japón. Y salió la oportunidad de hacer otro posgrado en ciencias del comportamiento. Que allá también empata, digamos, muy fuertemente con ciencias de la cognición. Y ese es el tránsito doctora. Y ahora estamos embarcados en el doctorado en ciencias del comportamiento. ¿En ciencias del comportamiento? ¿A dónde estás haciendo el doctorado? Y estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Kioto. ¿De Kioto? Kioto, Gaviria. Bueno, es un tema que escuchamos mucho, pero que es muy difícil de comprender. Por eso creo que mi primera pregunta es, ¿qué son las ciencias cognitivas o la neurociencia? ¿Y si es lo mismo? Porque escuchamos ambos conceptos. Hay toda una discusión que no es trivial, es epistémica, de hecho. Y hay una discusión interna en el ámbito específicamente de la neurociencia. Si es neurociencia o neurociencias. Si es un conjunto de disciplinas o si es solo una disciplina que tiene, digamos, en común el estudio del cerebro. Y en la ciencia cognitiva pasa una cosa muy interesante y es que las ciencias cognitivas nacen más o menos a mediados de los años 60 del siglo pasado. Y hay una serie grande, perdón, de investigadores que tienen un problema común, que es funciones cognitivas superiores de los seres humanos. Había un grupo grande de gente estudiando memoria, un grupo grande de gente estudiando lenguaje, otro grupo grande de gente estudiando procesos de atención, otros percepción, otros conciencia. Y a raíz de un trabajo que hace la gente de la Fundación Sloan, que los reúne a todos en un solo congreso, y John Perlman, un gran científico en ese momento, en los 60, decide acuñar el término. Es que nosotros todos estamos enfocados sobre el mismo problema. En ese congreso, que era muy multidisciplinario, había gente de neurociencias puras, había gente de neurociencia aplicada, había gente de informática, había gente de lingüística, había gente de antropología, había gente de psicología. Inclusive había algunos filósofos invitados sobre teoría de la mente. Entonces emerge de ahí el concepto y a partir de eso se fundó una asociación que funda un instituto y funda una loísta, que es Cognitive Science, somos Estados Unidos, y a partir de ahí se empieza a hablar de ciencias de la cognición. Es, digamos, es un encuentro afortunado. Generalmente la ciencia cognitiva se enseña en casi todo el mundo como una especialidad de posgrado. Pocas universidades forman gente en ciencias de la cognición desde grado porque se aspira que sea, digamos, un redireccionamiento disciplinario hacia los temas relacionados con el cerebro y aprendizaje. Y entonces tenemos colegas que son de base filósofos o de base informáticos o de base lingüistas o de base psicólogos, antropólogos o médicos de neurociencia que se cocinan, digamos, en ese caldo de cultivo multidisciplinario para entrarle al problema al cerebro humano que es un problema muy complejo. Entonces la neurociencia sería una de las ciencias cognitivas. Esa es una discusión, hay gente que dice que la neurociencia es parte de las ciencias cognitivas, hay gente que dice que las ciencias cognitivas son parte de la neurociencia, depende de la escuela o de la orientación teórica que uno siga. Para mí es una discusión un poco vana, digamos, en el fondo lo que nos convoca a todos los que estamos en el campo es el tema fundamental de las preguntas esenciales sobre el cerebro. En mi caso particular, digamos, mi tema de especialización en ciencia cognitiva ha sido procesos emocionales, emoción desde mi punto de vista evolutivo, cómo evolucionan las emociones en los organismos superiores y particularmente en los primates superiores y qué función tienen las emociones dentro de los grupos sociales complejos, digamos. Y ahí yo tengo que hacer uso y tengo que llamar a la discusión gente de neurociencia pura, gente de lingüística, gente de primatología, que es otra discusión interesantísima ahora muy reciente en el campo. Y el punto es ese, el punto es que yo considero que independientemente de si una se subordina a la otra y lo importante es el enriquecimiento multidisciplinar que permite el análisis de los problemas. Johnny, desde el origen de la humanidad hemos estado preocupados por estos temas de cómo aprendemos del aprendizaje. que incluso los primeros filósofos a lo que se dedicaron fue a eso. Luego algunos epistemólogos, psicólogos también se han dedicado a eso. Voy a permitir especular que las nuevas tecnologías vienen a dar apoyo a esta, a estos estudios. Ese es el punto exacto, digamos. En los últimos 30 años hemos aprendido más sobre el funcionamiento del cerebro que en los últimos 3.000. Las preguntas siguen siendo exactamente las mismas. Lo que cambia es, digamos, la posibilidad de acceder a conocimiento que no era posible en otros momentos. Cuando yo doy mis cursos sobre este tema de neuro, yo se los explico a mis estudiantes más y nosotros vemos de la siguiente manera. La cardiología en medicina ha basado muchísimo y tenemos un conocimiento tan amplio del corazón que podemos hacer bypass coronario. Tenemos corazones artificiales. Conocemos casi a la totalidad la anatomía del corazón porque el corazón es un órgano muy complejo pero relativamente transparente anatómicamente. Si uno lo corta, puede ver las estructuras, puede ver las válvulas, puede ver las partes en las que está constituido. Desde 1906 hasta el advenimiento de los primeros tomógrafos, lo que sabíamos del cerebro básicamente era muy poco porque el cerebro como órgano es un órgano muy complejo en cuanto a su función pero muy indeterminado en cuanto a su estructura. Cuando uno dissecta, digamos, en medicina cerebros, el cerebro es una masa ahí que no se entiende muy bien sus límites, no se entiende muy bien sus funciones, no se pueden inferir mecanismos. No es hasta el advenimiento de la nueva tecnología de información con los computadores, tomógrafos que permiten ver cerebros funcionando en tiempo real, aunque no es tan cierto que sea exactamente tiempo real, que se puede empezar a especular y a obtener información válida sobre otras temáticas y sobre otras lógicas. Entonces, usted lo planteó muy bien, es decir, las preocupaciones son muy antiguas. Lo que ha cambiado en los últimos 30, 35 años es la tecnología con la que podemos hacernos las mismas preguntas y la cantidad de gente que mundialmente se ha dedicado, digamos, a los temas. Antes, hablar sobre teoría de la mente era estrictamente una preocupación filosófica. De mediados de los años 60 para acá, se convierte en una pregunta científica con herramientas que nos permiten simular cosas, modelar cosas que antes eran imposibles. Y una curiosidad, Johnny, ¿esa nueva tecnología ha podido confirmar lo que especulaban los filósofos y psicólogos sin tecnología y descartar otras cosas? Sí, digamos, solo para poner un ejemplo, los avances en los últimos 15 años en neurociencia ponen en tela de juicio, en el buen sentido, digamos, en el centro de la discusión, por ejemplo, teorías como la de Piaget, en cuanto a cómo se desarrolla evolutivamente el niño, refuerzan muchísimo las posiciones bigosquianas, digamos, de cómo es que se dan los procesos de aprendizaje, desestiman totalmente algunas cosas que habíamos creído o que habíamos supuesto ideológicamente, por ejemplo, como que el cerebro humano era un órgano total absolutamente indistinto a condiciones de sexo y género, y que eso apenas estamos empezando como a arañar qué significa eso, sabemos que los cerebros masculinos y femeninos son distintos en estructura y son distintos en anatomía y también son distintos funcionalmente, pero qué implicaciones tiene eso, cuánto de eso es anatomía pura, cuánto de eso es genética pura, cuánto de eso es modelaje ambiental, siguen siendo preguntas abiertas, pero para mí ese es un, digamos, un gran aporte a la neurociencia es haber sacado el cerebro del paul y uno toma libros de neurociencia del 2000 hacia atrás y todos los cerebros que aparecen son andrógenos y uno empieza a ver cómo en los últimos 15, 17 años esa tendencia se modifica y allá ha pasado en muchísimos otros campos, digamos, y abre preguntas que se creían cerradas, por ejemplo, y es bien interesante, digamos, y es un campo que constantemente cambia, constantemente tenemos mejores herramientas tecnológicas, mejores modelos de interpretación, mejores aproximaciones teóricas que permiten explicar ciertas cosas de manera más precisa, que a mucha gente no le gusta porque apenas uno se está acomodando, digamos, a una idea en particular, viene alguien con una investigación y la desmaterializa totalmente y hay que volver otra vez sobre el tema y replantearse. La incertidumbre propia de la época y de la ciencia y como nos advirtió Einstein, ¿verdad? que es la incertidumbre. ¿Qué beneficios directos podés ver vos que los ejacos de la neurociencia puedan darnos a la organización social? Después que no a la educación, pero ahorita en general a la humanidad, ¿de qué nos sirve saber cosas? Hay temas abiertos, digamos, me parece muy interesante todo lo que tiene que ver, o todo lo que está ocurriendo con la psicología clínica en la neurociencia, por ejemplo, donde se ha abierto, digamos, un espacio de encuentro y entonces ahora entre los principales trastornos uno encuentra en la mesa, cosa que no ocurría antes, sentados tanto psicólogos como genetistas, hablando sobre temas, por ejemplo, como esquizofrenia o trastorno bipolar o autismo. En los últimos 15 años, digamos, ha habido una modificación muy fuerte de quiénes son los actores principales haciendo la investigación sobre temas que antes eran monodisciplinarios y que ahora sean, que tenían, digamos, dueño y eran feudo de una disciplina que ahora se han roto y se han abierto y uno, eso a mí me parece maravilloso y me parece fantástico porque ha permitido preguntarse cosas que antes no era posible preguntar. En general, yo sí quisiera llamar un poco la atención sobre una preocupación que me asalta a mí regularmente, sobre todo cuando yo hablo con papás, hay una suerte de moda ahora de ponerle el prefijo neuro a una serie de disciplinas para volverlas, digo yo, más sexys y más mercadeables. Entonces uno oye hablar a gente de neurolingüística, de neurocognición, que podría ser una redundancia, pero hay gente que lo hace, de neuromarketing y de neuro lo que sea. Como si poniéndole el tema, el neuro al frente, automáticamente se actualizara el tema porque la neurociencia está de moda. Esta neuromoda, que es como yo la llamo, me preocupa un poco porque se ha convertido más en un tema de mercadeo que en un tema de replantearse las preguntas desde la perspectiva real que la cosa del cerebro nos podría aportar. En términos generales, yo creo que el aporte de la neurociencia ha sido muy interesante. Lo que pasa es que hay una suerte de condición acrítica. Entender la neurociencia no es sencillo. Entender el cerebro no es la cosa más fácil del mundo. Requiere de conocimiento anatómico, requiere de fisiología, requiere de anatomía, requiere de bioquímica, requiere de modelos computacionales. Y la gente que está haciendo neurociencia en este momento no necesariamente se está preocupando porque no es el momento de la disciplina por las aplicaciones prácticas que esto va a tener, como en toda disciplina básica, digamos. Y hay otra gente tomando resultados de la neurociencia y generando modelos de negocio. Y eso a mí me parece un poco peligroso a veces porque se ha tergiversado muchísima información. Ahora, solo por decir un dato que me parece interesantísimo. Sabemos que la detilamina del ácido alicérgico, el LSD, que ha sido una droga alucinógena de uso recreacional durante toda la historia de la humanidad, porque se usaba desde la iglesia antigua, tiene un impacto muy interesante en la ralentización de la enfermedad de Alzheimer. ¿En la qué? En el Alzheimer. Ralentizar el proceso de avance de la enfermedad. Eso se ha sabido hace 10 años y se ha confirmado en los últimos 5 años en experimentos en laboratorio con animales que estén en procesos neurodegenerativos. Ese es un dato muy interesante. Abrió una vía interesantísima de posible terapéutica para una enfermedad tan terrible como la de Alzheimer. Sin embargo, se toma ese dato, se descontextualiza y se utiliza en otros contextos para hablar de una legalización del uso recreativo de la droga. Sin que la investigación haya tenido, digamos, el tiempo suficiente para entender qué es eso que está ocurriendo y no se tenga, digamos, ningún prejuicio con la legalización o no de ciertas sustancias. El punto es que se corre demasiado. Se corre demasiado a tomar un dato preliminar de investigación y convertirlo en un argumento para producir una modificación social que al final no sabemos si va a tener el resultado que esperamos. Entonces, sí, sí, yo, para resumir, tengo dos cosas que decir en ese sentido. Para mí es muy esperanzador el estudio del cerebro y todo lo que hemos logrado en los últimos medio siglo, digamos. Y me preocupa, digamos, la inserción acrítica de algunos de esos conocimientos en otros campos y en la debida mediación. Y eso podría llevarnos un poco a hablar de lo que ocurre en educación. Bueno, entonces pasemos a hablar de educación porque en realidad yo creo que el comprender cómo aprende el cerebro humano nos puede ayudar a acompañar ese aprendizaje que es lo que hacemos los docentes. Pero entiendo tu preocupación, si lo trivializamos, entonces no solo, tal vez no podamos tener un impacto positivo, sino con el indicado. Correcto. Yo, digamos, quiero ser, digamos, como muy categórico de una cosa. El tiempo en el que los docentes de cualquier nivel, y aquí hablo desde la gente que educa niños muy pequeños en estimulación temprana hasta andragogía o educación del adulto mayor, el tiempo en que los educadores podíamos pasar por alto, el aporte de la neurociencia ya pasó. Es mandatorio, es obligatorio y es hasta un deber ético actualizarse en estos temas. Pero hay que tener un poco de cuidado porque, digamos, son muy pocos, y esto tengo que decirlo con cierto pesar, neurocientíficos de primer nivel en el mundo que están vinculados al área de educación. ¿Por qué? Porque el dinero para la investigación, el dinero para los grandes proyectos, los grandes brands de investigación, están orientados a investigaciones de un corte muy básico. Muy básico y... De ciencia básica. De ciencia muy básica. Sí. Que apuntan a premio Nobel. Por ejemplo, hace dos años se hizo el último gran encuentro de la Hidro aquí en Costa Rica, de International Marine Research, y vino, por ejemplo, Paul McMahon, que es candidato a Nobel en Medicina, porque él está, digamos, acoplando un tomógrafo, como el que utilizamos nosotros en medicina, para ver el cerebro de un ser humano, a un microscopio electrónico para poder hacer eso con moléculas. Y si él logra hacer eso, entonces tendríamos por primera vez, digamos, imágenes tridimensionales en tiempo real, de procesos químicos en el cerebro, que hasta ahora solo nos podemos imaginar como son. Ahí es donde está metido el dinero. Y ahí es donde los grandes neurocientíficos están pujando, digamos, regeneración nerviosa, es un gran tema, todo el tema de la medicina de los neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, Corea Huntington, Entonces, hay poca gente de primer nivel, digamos, preocupados por el tema de educación en neurodegenerativos. Y más grave aún, me parece a mí, hay pocos educadores, pocos institutos, pocos centros de investigación en educación que hayan intentado hacer el tránsito. Entonces, hace falta, digamos, tender puentes. Tender puentes para poder entender, por ejemplo, cómo todo lo que hemos descubierto en los últimos 25 años sobre la memoria humana, impacta los procesos de enseñanza, de aprendizaje y educación. Y hay poca gente haciendo esa construcción. Y esa es tal vez como la preocupación mayor que yo tengo. Porque, entonces, si no ocurre eso, nos quedamos con desfases. Y, por ejemplo, el modelo de inteligencia múltiples de Howard Gardner, que fue una súper excelente idea a mediados de los años 80 del siglo pasado. Toda la investigación de neurociencia en los últimos 20 años demuestra que Gardner no iba por un buen camino. El cerebro funciona de otra manera. Pero nosotros seguimos oyendo ahorita todavía, y sobre todo en países como el de la Sociedad América Latina, gente que enarbola la propuesta de Garnier como si fuera la salvación. La inteligencia múltiples. Dice que fue una idea muy interesante en su momento, repito, me va de los años 80 del siglo pasado, que ya 2017 vamos por otro rumbo, vamos hacia otro lado. Interesantemente, y eso sí me gustaría decirlo en este programa, el trabajo de Vygotsky ha sido como el gran ganador de la batería al final del proceso. ¿Y Vygotsky es de principios de siglo? Principios de siglo. ¿Vinte? Siglo XX, y tal vez el gran ignorado de todo el proceso es que casi nadie lo menciona nunca, es que Vygotsky trabajaba muy de cerca con Luria. Y Luria era un neurocientífico de primer nivel, bueno, en Rusia en ese momento, en la posterior Unión Soviética, y todo lo que ellos dejaron planteado en su momento. Y la neurociencia de los últimos 10, 15 años lo confirma y lo potencia. Delesimosamente ellos vivieron en un régimen donde su carrera se troncó muy rápidamente y hubiera sido muy interesante tener un Vygotsky más maduro o un Luria más desarrollado, pero eso no fue posible por las condiciones en que se dio todo. Pero sí, nos podría orientar la neurociencia, pienso yo en algún momento, no tan pronto como a mí me gustaría, hacia una teoría de la educación, pero una teoría de la educación con base empírica. Ahora, y aquí habla, desde mi parte habla de la deformación antropológica. se ha hecho muy poca investigación intercultural. Casi todo lo que sabemos está basado en muestras, en neurociencia casi todo lo que sabemos está basado en muestras hechas con estudiantes de universidades del primer mundo. Hace mucha falta, digamos, ampliar las bases, conocer cómo funciona, cómo es que eso que nosotros llamamos cultura modifica e influye e influye el desarrollo del cerebro que sabemos que es muy importante y los procesos de aprendizaje. Aquí también es una discusión muy vieja, digamos, con las meditas pruebas de sí, que hoy sabemos, digamos, que el coeficiente intelectual está totalmente contextualizado a un entorno cultural particular y si usted pertenece al grupo dominante que generó esa prueba, su rendimiento va a ser muy alto y si no pertenece a ese grupo dominante, aunque su condición cognitiva sea plena o superior, no va a rendir la entorno de la entorno de eso. Y eso es una... Es como si me hicieran un examen en otro idioma que no conozco. Correcto. Y esa es, digamos, el gran desafío de la neurociencia en este momento. Tampoco se le puede pedir tanto, es decir, uno podría hablar de una ciencia o un conjunto de ciencias o disciplinas como dijimos al principio que tiene máximo 50 años, donde no ha habido, digamos, una gran figura y no se dice en lo que haga falta una gran figura, pero no hubo, digamos, una ortodoxia, nunca ha existido una ortodoxia. De hecho, la neurociencia se ha caracterizado por ser un espacio de encuentro de múltiples modelos y todavía uno lo encuentra, uno todavía encuentra en los congresos internacionales gente que tiene aproximaciones mecanicistas, gente que tiene aproximaciones funcionales, gente que tiene aproximaciones desde teoría de la complejidad y no hay, digamos, un gran paradigma dominante que haya, que es más bien un hervidero de un montón de modelos, lo cual a mí me complace. Mencionaste un hallazgo como el de la memoria que podría ser interesante para los procesos de aprendizaje, ¿cuál es el hallazgo específicamente? Digamos, hay un tema que a mí me preocupa mucho cuando yo escucho a veces docentes, sobre todo del primer y segundo ciclo, hablar, se ha satanizado muchísimo el proceso de la memoria y en realidad el aprendizaje es imposible sin la participación de la memoria, yo entiendo la crítica a la memorización vacía de datos, eso sí, en realidad no aportan absolutamente nada, pero la memoria es el sustrato del aprendizaje, la memoria es mis redes neuronales modificadas a través de la experiencia del aprendizaje, eso es lo que conforma mi memoria. memoria es tal vez uno de los temas más estudiados en neurociencia, tal vez es la función mundial superior mejor descrita y a la que se le ha invertido más dinero y a la que sabemos menos, y eso es muy paradójico, digamos, porque sabemos poco de la memoria, sabemos muy poco de cómo es que el cerebro registra la información, sabemos muy poco de cómo es que el cerebro codifica la información y sabemos todavía mucho menos de cómo es que el cerebro recupera la información y la cosa más interesante de todas es no sabemos dónde es que el cerebro guarda la información y sin embargo sabemos cosas muy interesantes, sabemos por ejemplo que es una idea tan antigua como la pedagogía que los procesos emocionales asociados a los procesos de aprendizaje son la estructura de la memoria humana, a diferencia de una computadora la memoria humana no está guardada en pilas o en filas o en sectores, está etiquetada emocionalmente y todo aprendizaje y eso es una discusión que tengo yo con mis estudiantes de educación todo el tiempo les digo a ellos que el aprendizaje significativo no existe, el aprendizaje es significativo o no es aprendizaje o sea, si está en mí si en algún momento se convirtió en parte de mis redes neuronales es porque significó algo para mí y si no es significativo simplemente se fue nunca estuvo ahí si el aprendizaje es significativo por definición exactamente o no es aprendizaje entonces la memoria juega un papel fundamental ahora sabemos muchísimo de la memoria pero ha habido un cambio interesante de modelo y tal vez ese es como el hallazgo más interesante a mediados de la primera década de este milenio digamos del 2000 al 2010 el paradigma de comprensión de la memoria cambió se pasó de un modelo que entendía la memoria como un como un aparato neuronal que guardaba imágenes que guardaba sensaciones que guardaba conocimientos que guardaba contenidos a entender a la memoria desde un punto de vista evolutivo como un aparato prospectivo ¿por qué tienen los animales memoria? los animales que son capaces de generar memoria sobre todo ¿por qué el ser humano tiene una capacidad tan gigantesca de generar memoria? porque la función primaria de la memoria es prospectar el futuro es compilar información para resolver problemas en el futuro no es recordar recordar es como un efecto colateral es acumular experiencia para que el aprendizaje nunca arranque de cero entonces la función prospectiva de la memoria vino a cambiar digamos todos los modelos de investigación ¿qué están haciendo los grandes institutos que trabajan con memoria ahorita? están tratando de entender cómo es que la memoria ayuda a resolver problemas y cómo es que recupero yo esa información y planteando la pregunta de esa manera nos hemos dado cuenta de que en realidad la memoria se reconstruye cada vez que yo evoco un recuerdo y que la vocación del recuerdo es contextual a la pregunta que me estoy haciendo yo en este momento mi información no está guardada en mi cabeza como una cinta de datos que yo puedo recuperar inalterados cada vez que yo recupero esa información la reconfiguro de una manera distinta entera cada vez que recuerdo algo produzco un recuerdo nuevo un recuerdo que no estaba en mi cabeza y que altera el contenido de lo que yo he logrado aprender a través del tiempo entonces es muy interesante ver la memoria desde esa perspectiva ¿por qué? porque si nosotros evolucionamos hacia modelos de educación donde el asunto no es recordar un contenido sino tener experiencias que me permitan resolver nuevos problemas y el papel de la memoria se vuelve fundamental entendida de esa manera hay autores que lo han planteado muchos autores que lo han planteado así aún antes de que surgiera la neurociencia porque lo que dicen muchos autores Azuel es uno de ellos bien ya este es otro que dicen que el aprendizaje depende de algunos los llaman diferente el jet dice de las estructuras anteriores que yo tenga está diciendo el conocimiento y la memoria que yo tenga Azuel habla del andamiaje cognitivo que yo tenga entonces ellos yo pienso que si lo estaban viendo así yo nunca lo había entendido así pero si estaban viendo que ellos estaban diciendo el conocimiento es muy importante para poder anclar el siguiente conocimiento y vos lo que estás lo que estás planteando es efectivamente eso así y tenemos que ver la memoria entonces con otros ojos no es tanto para recordar no es para atrás es para adelante es para poder asimilar el conocimiento el conocimiento nuevo para poder aplicarlo en el futuro hay un investigador norteamericano de apellido Shatter que tiene un libro que se llama En busca de la memoria él empezó a estudiar este asunto de cómo se construyó la memoria porque a él le interesó muchísimo una serie de casos que se dieron en los Estados Unidos con memorias implantadas que llevaron a gente a dar testimonios en ciertos juicios que llevaron a gente a la cárcel y después se dieron cuenta de que la memoria había sido implantada por un terapeuta durante un proceso de psicoterapia Shatter es muy implantada esperante porque claro a mí me pueden hacer creer que pasé por eso que ocurrieron cosas que no ocurrieron y hubo muchos casos de abuso sobre todo en el Centro Bíblico de los Estados Unidos que se relacionaron con abuso y sectas satánicas y cosas Shatter empieza a analizar en su libro ese tema porque en realidad la pregunta que él se hace va orientada a entender cómo es que se reconstruye la memoria y cómo es que un paciente de Alzheimer y de otras demencias durante la tercera edad desmonta su memoria y por qué primero fallece la memoria de corto plazo y por qué voy para atrás y por qué voy para atrás y por qué se hace ese desplazamiento temporal en toda la discusión que Shatter hace en su libro él dice cosas muy interesantes y tal vez una de las más interesantes es que la memoria es el sustrato de la experiencia entonces al final no importa tanto cuántas veces haya pasado yo por un proceso sino cómo recuerde yo ese proceso entonces Shatter dice que es muy importante entender que nosotros no nacemos en blanco que tenemos aparte de toda una historia evolutiva como especie tenemos una historia evolutiva como individuos y que venimos configurados con ciertas condiciones desde el útero para que nos sea más fácil entender y apropiar ciertos conocimientos y que tal vez uno de los errores más graves que comete la educación formal en todo el mundo es enseñarle a todo lo mismo a la misma edad de la misma manera Shatter le dice eso al gran desperdicio él dice que si nos retomamos o nos remontamos un poco a las formas más naturales de aprendizaje que ha usado la especie nuestra antes de la educación formal ir a la inspiración individual el talento la necesidad al que orientaba qué tipo de conocimiento iba yo desarrollando y que eso eso tenía que ver mucho con mi historia individual con quién soy yo con quién soy mi familia cuál era mi género mi clase social y que la humanidad aprendió así durante miles de años y que la educación estandarizada lo que vino fue a eliminar eso y a homogenizar y a normalizar una serie de procesos que ahora estamos viendo con el desarrollo de las sociedades modernas y la nueva tecnología y las TICs y todo ese asunto que es necesario retomar otra vez eso ya no es valioso para un grupo social ni para una cultura enseñarle a todo el mundo viendo lo mismo en el mismo nivel de la misma manera y al mismo tiempo y al mismo tiempo y a mí me encantó ese libro desde que me lo leía hace muchos años porque para mí ese es uno de los grandes retos de la educación moderna ya deberíamos dejar de estar pensando en modelos totalizadores y deberíamos estarnos moviendo hacia modelos de la educación que le saquen punta y le den ventaja a esa personalización es complejo es complejo porque porque me plantea la forma en la que estamos educando a la gente pero me parece que a la larga sería más interesante y posiblemente tendríamos mejores aprendizajes mejores aprendizajes y con mayor profundidad y en menor tiempo con menor costo es todo un desafío el modelo que nosotros tenemos es heredero de la revolución industrial estamos ahora en otro paradigma y hay que realizar el modelo yo pienso que desde mediados del siglo pasado estamos hablando de que hay que revisar el modelo y que hay que hacer las cosas diferentes claro es muy difícil desmontar todo lo que está establecido me gustaría pensar que las ciencias cognitivas o las neurociencias con evidencia muy clara de cómo funciona el cerebro es que antes no teníamos evidencia ahora las tenemos hasta visual pueden ser un fundamento para apurar ese cambio que necesitamos en educación yo creo que sí yo creo que sí es importante como dije yo hace un rato ya el tiempo en el que podíamos hacer educación al margen de lo que dice la neurociencia ya pasó y ya pasó por dos cosas porque no podemos estar al margen de ese conocimiento y porque si nos mantenemos al margen de ese conocimiento otra gente con otras intenciones va a usar ese conocimiento y no vamos a tener cómo contestar a eso muchísimas gracias por aceptar venir a a dialogar es un tema fascinante poco comprendido pero yo sí creo que quienes nos dedicamos a la educación tenemos que acercarnos a comprender cada vez más los hallazgos de las neurociencias y por eso también te agradezco tu colaboración con nuestros docentes para que vayamos entendiendo y aprendiendo un placer y estoy a la orden para cualquier otra conversación de este tipo que me encanta muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de disrupciones diálogo sobre docencia y les esperamos en 15 días de disrupciones de disrupciones de disrupciones y les esperamos de disrupciones